Hoy te estoy dando vuelta aquí la colonia Y pues no tengo errores Ya le limpie la válvula EGR A esto yo le determino que puede ser el catalizador que tenga un poquito de tapado Mira, ahorita volvió a encender Volvió a encender, está parpadeando Le hice una limpieza de la válvula EGR Y es la parte de lo que es el catalizador Supongo que eso es lo que está fallando y no los cables Entonces ahorita voy a cambiar los cables a ver que pasa Y es la parte de la válvula EGR Y es la parte de la válvula EGR Y es la parte de la válvula EGR Supongo que con darle la vuelta a la cuadra es suficiente Vamos a darle otra vuelta Ya le di vuelta aquí a la tía Gonchi Vamos a darle vuelta aquí a la tía José Y es la parte de la válvula EGR Al parecer eran unos detallitos Ahorita lo que hice fue limpiar la válvula EGR Con carboclin También lo hice limpieza de chequeé las bujías La calibración Y cambié los cables Al parecer uno de los cables es el que estaba fallando posiblemente O el conjunto completo Ahorita De que lo limpie la válvula EGR Volvió a prender el check engine Lo volvió a regresar Hice otra limpieza Chequeé las bujías Y ya fui cambiando uno por uno los cables Checando que esté bien conectado todo Y hasta ahorita Ya debería haber encendido el El check engine Pero Al parecer ya no Al parecer ya solamente con los cables Ya quedó Esperemos pues Y nuevamente Dios Ya le di la vuelta La cuadra Dos cuadras Tres cuadras Debería haber encendido ya Así que Supongo que con esto ya quedó el carro